¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les habla Mr. Kratos con un nuevo gameplay de Predatorians En el cual es 4 contra 4 Vamos a ver qué tal nos va Últimamente he estado viendo Comentarios en Facebook o en Twitter En los cuales dicen No, que soy el mejor jugador de Predatorians Que... No sé, infinidad de cosas Y pues la verdad Me he puesto a ver sus videos Y digo ¿Es en serio? Estás diciendo que eres el mejor jugador de Predatorians Así me quedo de que Oh my god Are you kidding me, right? Así Ya se imaginarán Y es por eso que también He querido subir estos gameplays De Predatorians Mostrándole que soy el mejor jugador de Predatorians Obviamente Y ustedes lo saben En fin, vamos a ver Vamos a empezar a reclutar Tropitas Vamos a construir aquí El segundo pueblo Ya que si construir El primero nada más Y mando Va a ser muy mal Vamos a construir más rápido Ahí parece que mi aliado Si Si ganó su lugar Vamos a mandar mis piqueritos Aquí Infantería Ya van empezando Ya van empezando saliendo mis Médicos Ah que tonto Los hubiera clavado todos Dios mío Pero estaban divididos Así que Ni modo Ni modo Vamos a subir La colina A la colina A la colina Que tonto Vienen esos piqueros Vamos a bloquearlos Venga eso es todo Y creo que Olvidé Reclutar en mi segundo pueblo Pero Ahorita vamos a ver Primero vamos a A matar Ellos empezaron a dar la vuelta Que mal Esos pinches arqueros Están en el En el bosque Ahí No pude plantar picas Ni modo Ahí el Lo bueno que no plantó picas Él tampoco Si no Imagínense Hubiera matado muy rápido Ahí olvidé Construir Reclutar tropas Que tonto Hubiera Reclutado tropas Desde un principio Hubiera estado mejor Pero No lo olvide Ni modo Vamos a ver Que más Harta les ganamos No importa Vamos a mudar Estos arqueritos Rápido Ya nos ganaron Allá arriba Ya ni modo Voy a Reclutar Halcones Let's go Vamos 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 a hacer Reload Vamos a hacer Infantería Para que no Me queme Para que no me queme Mi pueblito Ahí se atontó Inmediatamente Tenemos que ir allá Si no Nos van a matar Vamos Vamos a poner Estacionaria 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 Vamos a reparar mi pueblo Disparen Disparen Arqueritos Ah Porque no Disparan Carajo Milagro No Tal parece Que ya ganamos Aquí Este lugar Vamos Vamos por Esos arqueros Están ahí arriba Y nos están Jodiendo Ya ya ganamos El lado Ah Que tonto Corre 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 Y se me fueron Esos arqueros Atras Atras Si señor Si mi general Una nueva tropa Ha sido reclutada Si señor Estamos preparados Corre Ajá A la carga Sus órdenes Ganaré A los heridos General Y vamos a hacerle Sandwich De un lado Y del otro lado Voy a mandar mis piqueros De un lado Y todo lo demás Del otro lado Entonces ahí viene Mi aliado No importa Vamos 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 Que nos están Matándose Es arqueros Y sandwich Ni modo Arqueritos Que pedo Por que me están Que onda Ah bueno Ahí está Mi otro aliado Se les escaparon Y casi Me agarran Casi Casi Pero no Como se Como se le atreve Pararme Con sus arqueros Y ni va a poder Creo que pierde El bárbaro Pero no se Ahorita vemos Ahorita le voy a ayudar Bueno Bueno aquí ya ganamos Ya le estamos Quemando su Su guarnición Y bueno Como les estaba diciendo Que me enoja Que suban Imágenes Con las cuales Digan Que soy el mejor jugador Que soy el mejor jugador De Predatorians Quien sabe que Y están jugando Las misiones O sea Concuerdan O sea Concuerdan conmigo No O sea Como se les ocurre Subir misiones Que están Infáciles Que digan No soy el mejor jugador De Predatorians Primero Que tengan experiencia ¿No? Jugando Multiplayer Y después ya Todo Porque Ay En serio No he parado De reír Hace tres días Pero en fin ¿Qué les puedo decir? Son nuevos Empiezan apenas Yo también Empecé así Pero pues También pensé Que Es más Yo desde un principio Pensé que era un Que era el mejor jugador De Predatorians Igual como todos ellos Pero después que empecé A jugar multiplayer Dije Oh my god Este es otro nivel Pero ya después de un tiempo Mirenme Hasta donde he llegado Pero en fin Terminemos con esto rápido Algunos ya se están despidiendo A veces pierdo Yo sé Pero 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 es por culpa De otros No es mi culpa Porque si Todos fueran como yo Siempre ganaría En serio Bueno Primer muerto Primera baja Primera bajita Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar De quemar todo Porque ya está Ya está Ya está concluido Todo esto Ya Varios Están empezando A salir Vamos a quemar Vamos a quemar Ya nos falta una aldea Ya nos falta una aldea Por quemar Para que finalicemos esto Para que finalicemos esto Una nueva tropa ha sido reclutada Una nueva tropa ha sido reclutada Ya casi está Allá está Quememos su centurión Quememos Ahora le quememos Matemos su centurión Bueno amigos Espero que les haya gustado el video De este 4 contra 4 Y de ser así Regálame un like Comparte este video Y nos andamos viendo